Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, nos encontramos por medio del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Tú que estás allí en tu trabajo y estás disfrutando de un momento de descanso y aprovechas para sintonizar la emisora o tal vez a través de la pantalla, del televisor o, quien sabe, de internet, nos alegramos de poder encontrarnos una vez más para poder disfrutar de un momento de diálogo, de estudio, de un momento de reflexión, de intercambio de ideas. Pero no son ideas humanas, son ideas que provienen de la mente de Dios y que están registradas en las Sagradas Escrituras. Pero además de eso, contamos con el auxilio muy oportuno de los consejos inspirados de Dios que fueron otorgados para Elena White, una joven que recibió cerca de 2.000 visiones a lo largo de su vida y que las plasmó por escrito y que hoy las tenemos como la biblioteca del Espíritu de Profecía. Los recibimos con cariño y los saludamos junto a quien cada día nos trae estas porciones muy lindas de la orientación profética, Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Una alegría saludarte una vez más y poder estar hoy para profundizar Isaías capítulo 57 y también para profundizar nuestro contacto así virtual, ¿no? a través de la radio, de la televisión, de internet, con tantos amigos que sabemos que nos convoca la misma necesidad y también la misma oportunidad de ser bendecidos por Dios a través de su palabra. Que eso ocurra en tu vida hoy y en la vida de todos nosotros. Ahora sí, entonces, si te parece bien, vamos a algunas lecciones destacadas de Isaías 57. Justamente, Pastor, hemos elegido un par de versículos que son contiguos, el versículo 14, el versículo 15, pero comenzamos con el versículo 14. Isaías le está diciendo a su pueblo, allanen el camino, barran el camino, allanad, allanad, barred el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo. A veces nosotros encontramos que hay varios tropiezos al predicar el Evangelio, ¿no? Y tal vez nosotros mismos fabricamos esos tropiezos, esas barreras, cuando llegamos a algún lugar, a alguna comunidad, donde notamos que las costumbres de ellos son diferentes que las nuestras. Y pensamos, no, estos están equivocados, estos no saben. Vamos a enseñarles una manera diferente. Y podemos estar colocando tropiezos, cerrando el camino, en vez de allanarlo, lo cerramos y cerramos también la oportunidad de predicar el Evangelio, porque la gente empieza a prejuiciarse y dice, no, estos no nos aceptan como somos, así que nosotros no los aceptamos tan bien. ¿Será que la inspiración tiene algo para decirnos al respecto? Sí, claro que sí, muy importante. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo dos páginas 58, este es el resumen y el mensaje. Cuando las costumbres de la gente no entran en conflicto con la ley de Dios, ustedes pueden conformarse a ellas. Si los obreros no actúan así, no solamente estorbarán su propio trabajo, sino que pondrán obstáculos en el camino de aquellos por quienes trabajan y les impedirán que acepten la verdad. Interesante la cita. Quiere decir que nosotros mismos a veces podemos poner tropiezos. A veces ocurre que más que cristianizar o que evangelizar, lo que pretendemos nosotros es culturizar, o sea, transmitir a otros mi cultura. No, nosotros tenemos que respetar las culturas, tenemos que respetar las costumbres, en tanto esas costumbres no contradigan la palabra, el mensaje de Dios. Porque si lo contradicen, entonces tenemos, la cultura tiene que ser mejorada, pero no a partir de mi cultura, sino a partir del plan y el proyecto de Dios para mi vida. Correcto. Porque si no, lo que estoy haciendo es transportar una cultura o una costumbre de un lugar para el otro. Y lo que tenemos que hacer en todas las culturas y costumbres, permitir que Dios esté por encima de la cultura y su palabra nos guíe. Pero hay cosas que son naturales y que no contradicen el plan de Dios, que armonizan con el plan de Dios. Y bueno, vamos a respetar, no hay ningún problema, al contrario. Tenemos que hacerlo. Justamente porque me llama muchísimo la atención, dice, si hay costumbres de esas personas por las cuales queremos trabajar, que no están en conflicto con la ley de Dios, entonces dice, ustedes pueden conformarse a ellas. O sea, no solamente dice, tolerenlas, sino que, como dijo Pablo, a los judíos me dice judío, a los griegos me dice griego, a todos me dice de todo, con tal de ganar alguno. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados cuando hacemos una oración a cruzar nuestras manos, cerrar los ojos, inclinar la cabeza. Claro. Y está bien, ¿no? Pero hay lugares del mundo donde cuando oran, abren los ojos, levantan la cabeza. O levantan las manos. Levantan las manos y miran para arriba. Sí. Y entonces, ¿está bien? ¿Se puede orar así también? O sea, a veces hay cuestiones que tienen que ver, que no contradicen el mensaje de la voluntad de Dios, que tienen que ver simplemente con costumbres regionales que pueden ser respetadas. Insisto, en tanto, no contradigan la voluntad de Dios, ¿no? Justamente. Bien, creo que ha sido bastante aclarado este tema. Ahora, pasamos al otro versículo, un versículo interesante, en el versículo 15, dice, Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Interesante este contraste, ¿no? Él es el más superior del universo. Él vive en las alturas, en lo sublime. Un lugar que nadie ha tenido acceso, ningún ser humano. Pero, dice, yo habito, además, con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Pareciera ser esa una especie de, ¿no?, de un requisito. ¿Qué deberíamos hacer para poder tener acceso a la presencia de Dios? O sea, que el paciente que se entrega al médico, al tratamiento y a la orientación del médico, no solo es el mejor paciente, sino que es el que en mejores condiciones está de ser alcanzado por los beneficios de ese tratamiento. Claro. En el libro Fin de Conocerle, página 122, dice así, La gracia de la humildad debiera ser fomentada por los que llevan el nombre de Cristo, pues la exaltación propia no puede hallar lugar en la obra de Dios. Los que quieran cooperar con el Señor de los ejércitos diariamente deben crucificar el yo, colocando la ambición mundana en segundo término. Deben ser tolerantes y bondadosos, llenos de misericordia y ternura con los que los rodean. Bastante claro, ¿no? O sea, que aquí hay una contraposición. Hay gente que se cree religiosa, pero lo único que quiere es la exaltación propia. Pero el Señor dice, no, no, yo soy el único todopoderoso, pero me encanta habitar con el humilde, con el contrito, con el quebrantado de corazón, ¿no? Y Elena White nos está corroborando justamente el espíritu que debería tener un cristiano. Lo que pasa es que ese espíritu es el que habilita, y es una palabra fuerte esa, ¿no? Habilita a Dios para que Dios actúe en mi vida, le da permiso a Dios. Si parezca fuerte, pero es así, Dios no puede violentarte. Si tú cierras la entrada, Dios no puede romper la puerta para entrar. Entonces, Dios necesita de tu permiso, porque Él se limitó. Entonces, cuando nos humillamos, cuando reconocemos, Dios puede hacer su obra maravillosa en nosotros. Eso alegra el corazón de Él y alegra nuestro corazón también, porque somos los primeros beneficiados. Qué bueno. Crucificar el yo, ¿qué significa así en breves palabras? Significa dejar a un lado nuestra ambición personal, dejar a un lado nuestro razonamiento humano. No es que dejemos de razonar, pero no, yo dejo a un lado mi opinión, mi gusto, mis costumbres, y pongo los gustos del Señor, la costumbre del Señor, la palabra del Señor. En lugar de guiarme a mí mismo, yo dejo que Dios me guíe a través de su palabra. Eso significa crucificar el yo todos los días. Gracias, Pastor. Amigos, vean ustedes cuántas cosas lindas podemos encontrar en la palabra de Dios. Tenemos algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, amigos. Acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com www.editorialaces.com Continuamos amigos y queremos ofrecerles una motivación más. La misma que Pablo transmitiera cuando dijera, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí y lo que era vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora entonces vamos a orar. Señor, que como Pablo podamos decir que ya no vivimos más nosotros, que Cristo vive en nosotros y así alcanzamos la verdadera vida en abundancia. Que esto ocurra en todos nosotros, que esto ocurra en este día, ahora. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por acompañarnos. Esto ha sido un capítulo más de Creer en sus Profetas y también con la esperanza, con el deseo de reencontrarnos el día de mañana por medio del nuevo tiempo, Señal de Esperanza. Gracias. 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 Gracias.